hola qué tal chicas cómo están en este vídeo les traigo cómo es que yo hago el retiro de poligel ya que últimamente les estoy trayendo vídeos con este producto y pues es muy bueno que también sepan cómo se lo deben de retirar les muestro las piezas que yo voy a estar utilizando para hacerme este retiro voy a estarme aplicando esos esos taponcitos que ustedes ven de color rosa voy a estar utilizando algunas puntas voy a decirles cuál funciona mejor para lo que viene siendo el retiro del poligel ya que no es lo mismo que retirar el acrílico y les voy a estar platicando el por qué usualmente para hacer el retiro de acrílico yo utilizo esta acetona pura ahí pueden ver la marca es la marca on its es de color azul y siempre la compro en walmart chicas en walmart está como por si tú la agarras en amazon te sale más cara tienen que ir a la tienda de walmart y en los artículos donde están las cosas para las uñas ahí puedes encontrar esta acetona pura voy a iniciar quitándome los cristales que yo me había aplicado yo les hice el vídeo de estas uñitas se los traje se los me las apliqué con con moldes y les traje el videito aquí está en el canal les hice la aplicación de poligel con moldes así que si no lo han visto las invito ya que tengo dos vídeos también les traje el vídeo de aplicar el poligel con tip en unas uñas largas también ese es muy buen vídeo chicas así que las invito que vayan a mirarlo quise utilizar primero esta punta de grano fino de la marca kiares sky y también subí el drill a mi mesa para que ustedes puedan ver las velocidades que yo voy a estar utilizando estoy probando las velocidades pudieron mirar que empecé con una velocidad muy alta luego le fui bajando y en esta velocidad ya yo veo que la punta no tiembla ni se me mueve y tampoco que está demasiado rápida esto también lo pueden hacer con el corta uñas cortar el largo primero que nada de la uña cortar el largo de la uña es el primer paso como les digo yo cuando es de acrílico la corto con un corta uñas con un alicate especial que le quito primero el largo y enseguida yo empiezo a limar superficie el producto de poligel es muy suave pueden mirar que mi drill lo tengo a la revolución número 10 en caja de descripción les voy a dejar la marca de mi drill yo les comparto la velocidad en la marca de mi drill siempre recuerden que en cada drill es diferente no se quieran basar en el mío porque posiblemente en el tuyo son otras numeraciones así que no vayan a cometer ese error chicas la puse el número 10 luego le bajé a un número 6 porque les estoy diciendo que es muy suave el poligel no ocupamos tanta presión ni tanto volumen de velocidad porque lo que les quería decir también que cuando yo trato de dejar una capa muy delgada de producto esto supuestamente para que al momento que tú envuelvas las uñas en acetona se tarde menos ya que estás dejando solamente una capa de producto en este caso de poligel vean que yo voy retirando y pueden ver que cambié de punta me cambié a una punta de grano fino pero de diferente forma y estoy en el número 12 retirándola cuando yo siento que me voy acercando a la uña natural yo bajo las revoluciones si hay levantamiento de producto bajo todavía más la revolución para poderla pasar en ese levantamiento y que salga botado como aquí pueden ver pero esto lo estoy haciendo a revolución baja porque si yo lo tengo a la misma revolución que inicié a la fuerte pues al momento que yo haga eso puedo llegar a tocar la uña natural en este caso lo que queremos evitar es tocar la uña natural con estas puntas vuelvo a colocar la primer punta que es la de la marca Kiara Sky 5 en 1 de grano fino porque sentí que lo estaba haciendo de una manera un poco más rápido sacudo siempre el polvo aquí tiene uno que tener mucho cuidado de fijarse el volumen como pudieron mirar yo yo mire el ángulo para ver qué tanto grosor tengo ya que ustedes saben que el grueso de la uña natural es muy poquito así que yo me miraba en punta que tenía más grueso y seguí limando cada uña muchas optan por hacer el retiro de esta manera y ahora ya las entiendo ya que van a poder estar mirando que batallé un poco pero si tú decides hacerte el retiro solamente con la punta pues si tienes la posibilidad de que vayas a llegar a tocar tu uña natural y a desgastarla es por eso que yo siempre prefiero retirármelas con de la manera correcta como yo le digo con acetona y limarlas de esta manera porque si si nos pasa chicas yo antes me lo hacía a la brava y yo por flojera no querérmelas envolver yo me hacía el retiro de esta manera y siempre me los hacía con unas puntas gruesas la como la volcano y pues si llegaba a morderme a dejarme en las uñas lastimadas este drill es de la marca medical 35 mil revoluciones por minuto y es portable trae su cargador y tiene muy buenas reseñas espero y me dure mucho tiempo les voy a dejar el enlace en caja de descripción para quien esté interesada ahora voy a agarrar unos algodones un poquito grandes cuando yo lo hago con acrílico retirar el acrílico con acetona es súper fácil y rápido es muy diferente al poligel hago los mismos pasos cuando son de acrílico dejo el acrílico muy delgado y pongo los algodones bien empapado con acetona pura también puedes optar por por envolverlos con papel aluminio si no tienes estos taponcitos el papel aluminio te va a ayudar que agarre un poco de más calor y que se puedan hacer un poquito más rápido pensé que en 15 minutos iban a estar listas y que se iba a deshacer totalmente el poligel pues me los dejé pasado de 15 minutos cuando te retiras el acrílico con 15 minutos tienes para que se pueda deshacer casi solo ahora vamos a mirar el resultado y empiezo yo a usar esta espátula que no me sirvió de nada vean cómo empiezo yo a frotar el poligel y no se cae usualmente cuando yo lo hago con acrílico en cuanto yo paso la espátula se cae completamente sobre todo si yo lo dejo 15 minutos y si lo dejo más pues se cae completamente pero este no fue el caso yo tuve que volver a envolver y ahora me fui con la uña del dedo meñique aquí sí como ven yo la dejé más delgadita la capa creo y les voy a platicar el por qué batallé más con la uña del dedo pulgar también agarré otro empujador de cutícula ya que la primera herramienta no me sirvió para nada y sentí que con este empujador de cutícula podía retirarlo de una mejor manera y como ven si se retiraba unas ciertas partes como en esta esquina que no se quería caer que no se deshizo completamente entonces las partes que quedaron así yo opté por volverlas a envolver o si no limarlas cuidadosamente como les lo que menos quería yo era limar y aquí les muestro esta otra uña se resiste mucho el poligel para quitarse y saben por qué en estas uñas si me lo puede retirar de una manera más fácil y la uña al dedo pulgar no la razón es porque cuando yo les hice este vídeo yo como lo hago para traerles la reseña para probar probar perdón el producto primero en mí yo en estas uñas no me las limé más aparte no puse primer y aparte de esto le puse aceite de cutícula lo que yo quería obtener es que yo después de hacer el vídeo y de haber practicado este quería retirarme las fácil y aquí les va otra reseña de este producto de poligel que es muy resistente es muy resistente las invito que pasen a ver el último vídeo les platico les estoy diciendo que no puse no puse en esas uñas yo primer y no puse ciertos productos para que no se me quedara pegado y aún así se me quedó pegado el gel base porque antes de poner poligel ponemos un gel base entonces todo me quedó bien pegado y ahora en la uña del dedo pulgar esta si la preparé como se debe de hacer yo la limé le puse también el primer y su base y vean fue la que más batalla me dio obviamente porque la preparé correctamente pero como les digo de igual manera las otras uñas sin haberlas preparado correctamente el poligel quedó súper pegado sólo para que vean que es muy resistente y puedo decirlo a mi ver que es como un poco más que el acrílico porque en el acrílico si tú no preparas la uña a los siguiente día o el tercer día máximo una semana se te botan esas uñas y pues yo lo que quería era ya terminar la verdad que sí se me hizo un poco difícil de retirar el poligel y empecé dije no me quedó de otra más que volver a pasar la lima de grano fino pero yo la puse esta punta 5 en uno de grano fino la puse a revolución número 4 en mi drill lo más bajito que sé que es para limar la uña natural como pueden ver apenas la vuelta la broca y es porque quiero hacerlo tan lento para no llegar a lastimar mis uñas y poco a poco voy midiendo más o menos ya aquí en esta parte no se notaba exactamente pero yo sentía lo que era lo que era perdón el poligel y dónde estaba mi uña natural así que trataba de pasarlo solamente en la parte que yo sentía que todavía me quedaba restos de producto y también de una vez le pasé en lo que viene siendo en punta para quitar el largo de la uña a mí me crecen muchísimo las uñas y de hecho ahorita traigo una uña como con una coloración así como lastimada es por la limada chicas es por por hacerme seguido y es así la traigo un poco si la pude si la pueden ver como de un color más rosadita así como un color diferente es porque la trae un poco maltratada pero bueno es cuestión de que la uña crezca ya todo eso no hay problema porque todo eso desaparece sólo finalice hidratándolas con aceite para cutícula y es todo chicas es si ustedes saben alguna otra técnica para quitar el poligel déjenme en los comentarios escríbanme las leo a todas suscríbete al canal si no lo has hecho no se te vaya a olvidar mirar mis vídeos de poligel y también dejarme tu like nos vemos en el siguiente videito